Regresamos a aquella del Estado de México y aquella referente al gobierno y la política porque ayer se llevó a cabo la quinta reunión de los equipos de transición encabezada por el gobernador constitucional Alfredo del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez. En esta ocasión se trataron los temas de educación y cultura. La intención en este quinto ejercicio fue revisar el sistema educativo estatal y cultural para que a partir del 15 de septiembre se generen las estrategias con miras a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad aquí en el Estado de México. Evidentemente el tema educativo se convierte en uno de los retos más grandes por aumentar la calidad y también por la administración del número de personas de instalaciones educativas y siendo la maestra Delfina profesora pues le va a poner una atención especial, una revisión permanente y le va a poner su sello personal que implica el gran compromiso que tiene la maestra en materia educativa. Se señaló que en todas las mesas de trabajo que se han llevado a cabo se han revisado los temas sindicales y que en esta, en el tema educativo solicitaron un informe detallado sobre el estatus de la infraestructura educativa que incluya a qué escuelas se les debe dar mantenimiento. Además, Duarte Olivares precisó que las reuniones de los pares son solo una parte del trabajo de transición pues los equipos especializados se reúnen después para entrar en detalles sobre los temas que ya se han abordado. De referente a este tema de transición también se manifestó el sector empresarial. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el Estado de México, Kenasintra, informó que realizará una serie de foros para formular propuestas de política pública que se harán llegar, se entregarán al gobierno estatal y a quienes busquen una candidatura de presidencias municipales, diputaciones y senadurías, esto para el año 2024. El ejercicio se llevará a cabo a nivel nacional, pero en el Estado de México se tendrán los primeros encuentros el 22 de agosto con miras a que a inicios de septiembre se tengan los resultados. En estos foros se abordarán los temas de seguridad, innovación y transferencia de tecnología, comercio exterior y políticas públicas para la industria. Pretenden que se considere la visión del sector en las decisiones de gobierno y en el impulso de leyes y reformas. Para nosotros como delegación va a ser un excelente ejercicio para justamente acercarnos con el nuevo gobierno estatal que como ustedes saben va a entrar ya en pocas semanas y a partir de ellos comentarle justamente los resultados de este ejercicio. La Canarsintra señaló que las prioridades en el Estado de México son, atención, la seguridad, particularmente en cuanto a los asaltos a los trabajadores, así como el robo de transporte público, mientras que en políticas públicas se necesita mayor certeza y apertura para que lleguen más y mejores inversiones al Estado de México. ¡Gracias!